Estamos ya a las puertas de la Semana Santa. El domingo de Ramos. Hacemos procesión. Este año sin salir de casa, pero una procesión. Podemos levantar en alto una flor, un ramo, una cruz, una hoja de laurel o de olivo. O nada, simplemente levantar la cruz. Hacemos esto, escuchamos, leemos y proclamamos la pasión de Cristo. Un gran momento, escuchar para vivir. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decirle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Mientras comía, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el calio, pronunció la acción de gracias y dijo, bebed todos, porque está en mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó, aunque todos caigan por tu casa, yo jamás caeré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Gesemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y les encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, ¿ya podéis dormir y descansar? Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal. Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente, ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y, sin embargo, no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los subosacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon, este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, no tienes nada que responder, ¿qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho, más aún, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Ellos contestaron, es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo baufetearon, otros le golpearon diciendo, ha te profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo, no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó el conjuramento, no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las treintas monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? A Chatu. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó. Y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel. Y le pagaron con ellas el campo del alfarero, como lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, ¿a Barrabás? Pilato les preguntó, ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, sea crucificado. Pilato insistió, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte, sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos ante la gente diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de acotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto color púrpura y trenzando una corona de espinas se la pillaron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo, salve, rey de los judíos. Luego le escopían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminaba la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgotha, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándolas a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación, este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y mirando la cabeza decía, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo, a otros ha salvado y él no se puede salvar. confió en Dios, que lo libre si es que lo ama. Les dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban purificados con él le insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el Espíritu. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaban, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitado. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron los muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados, verdaderamente éste era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Tebedero. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pirato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pirato mandó que se le entregaran. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los pariseos apilados a Pirato y le dijeron. Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor estando en vida anunció. A los tres días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. La última impostura será peor que la primera. Pirato contestó. Ahí tenéis la guardia. Y vosotros ya asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el relato de la pasión según San Mateo. Debemos escuchar más veces, meditar paso a paso. Los personajes, las personas, los acontecimientos, lo que se dice. Es una confesión de fe. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y es también una negación de Dios. Un pecado. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero el que lo recibe, ese es bendito. Confesamos y bendecimos al Señor, que ha sufrido pasión, muerte y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén.